Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Yo no sé lo que es reír No sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar ya no estás Murió la flor y en ti Su esencia sé Desde que tú no estás Llorando estoy ¿En dónde estarás? ¿En qué otros brazos mis caricias dejarás? Mientras en mí, cada recuerdo es un martirio para mí Murió la flor y en ti Su esencia sé Quedó y tu risa infantil Quiero escuchar la noche fría La casa No brilla más el sol Hasta que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy Llorando 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 Llorando